Con un tiempo final de 9 minutos con 5 segundos y 16 centésimas. Estado de Chihuahua, Reyes Daniel Reyes. ¡Felicidades! Vamos ahora con la medalla de plata. El segundo lugar. Con un tiempo final de 9 minutos con 1 segundo y 4 centésimas. Estado de San Luis Potosí, Arturo Reina. ¡Felicidades! Segundo lugar. Colocando la presea se encuentra el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, el presidente Antonio Lozano Pineda. ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! Segundo lugar. Vamos ahora con el oro en la prueba para unir 3.000 metros con obstáculos. Con un tiempo final de 8 minutos con 57 segundos y 80 centésimas. ¡Ciudad de México! ¡Cristopher Endoki! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Primer lugar! ¡Medalla de oro! Entregando la medalla está el director del Instituto Chihuahuense de Deporte y Cultura Física, el maestro en ciencias, Juan Pedro Santa Rosa González. ¡Felicidades, chicos!